... Eh, ¿qué pasa? Mmm... Crux Hoy si os fijáis estamos desde una nueva perspectiva Un poco así más alta Son canciones de jugadores, pero sinceramente Estos últimos días he estado así un poco Tristón y tal, por mierdas Mías, y hoy no pensaba hacer vídeo Lo que pasa es que me he encontrado con un regalo Un santo abajado del cielo y me ha dicho Toma, mírate esto porque Te va a gustar Hay que ser tremendamente hijo de la grandísima Para hacer un canciones de jugadores De Gaizka Toquero Hay que ser un chalao, ¿vale? Hay que ser un loco Y no porque Toquero sea malo Ni porque tenga nada contra él Pero dices, no sé, Cristiano, Messi, Neymar ¿Eh? Pues no Va el chalao y lo hace de Gaizka Toquero Aquí lo vemos, la verdad no voy a pasarme Mucho buscando el más barato Compramos este y fuera Primero pero vamos a escuchar un poco la canción Y mira que me gusta cuando lo digo Se me llena la boca solo al decirlo a veces ¡Qué buena que es esta canción! ¡Qué, qué! Hoy no Hoy es tremenda mierda La canción de hoy es mala pero con ganas Y lo peor es que no solo hay una Sino que el crack de cracks que ha hecho esto Supongo que en formato de parodia Va y me hace dos O sea, hay dos Pensaba que solo había una Yo solo vi la de esta mañana Y hoy revisando antes de grabar el vídeo Digo, ah, pero si tiene otro Toquero No tiene un pelé Calao Bato va calao Folagor Sube Digimon Acaba de decir Folagor sube Digimon, ¿no? Lo acaba de decir Estamos escuchando la canción de Toquero Y acaba de decir Folagor sube Digimon Escuchamos la otra Esta, esta Pero escuchamos la otra Porque también no tiene desperdicio Esta es la canción del Jongi de Eti El ganará Cae calto peo Delantero el titular Cae calto peo Os pondré el videoclip Es que os iba a decir Tendríais que ver el videoclip Pero os lo pongo Me encanta O sea, es que me encanta Es una obra de arte Es algo increíble Bueno, y ahora Pues vamos a hacerlo de siempre No lo que se hace Estos vídeos de Bueno, pues lo que hacemos siempre Voy a coger un equipo de rute Que lo tenía aquí Pues no sé Tampoco jugo nunca Al FIFA Os voy a decir la verdad Y vamos a buscar aquí A Toquero Que además tendrá una de química Que vais a flipar Aquí está puesto Gaizka Toquero Delantero centro En un equipazo de la hostia Y Gaizka A ver hijo mío Que equipo me llevas, eh Bueno, una bundes Chetadina Lo bueno de Toquero Es que con ese Jair Style Con ese corte de pelo Tan Original Es fácil de saber Cuando es él ¿Sabes? Muy bien Pues minuto 4 Y me tira Del cable Este es tonto Gaizka Toquero Es si se in ready fire Gaizka Toquero Vaya con la par La insetada, eh Que grande ahí ese Butler Vamos, va Este si no me tira Del cable Le voy a Le voy a meter Una paliza increíble Mira Gaizka It's Gaizka Penalty Ya empezamos Ojo Gaizka Toquero Señoras y señores Este tío es increíble Es mi primera vez que chuta Y tira del cable Ahí está Esto va a ser un puto cachondeo Tío Oye, de verdad Pero no tiréis del cable Tío 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 Como se vaya otro Ya paro el vídeo O sea, paro el vídeo Paro YouTube Y paro el mundo Porque Por favor Vale, otra Bundesliga Joder Si contra esto puede Gaizka Toquero Ya será Porque Porque puede ante todo Vamos, va Let's go Man Ay no Ay no Por favor Ha visto un calvo Y dice Este para adentro Y no Es el otro Es el otro Vamos, Gaizka Vamos desde aquí Ay, madre mía Ay, madre mía Qué buena es No Pero que era un amago Hijo de Vamos Gaizka Llegas Llegas Me voy a acabar enfadando Bueno, pues final de la primera parte Me gana el tío 1-0 Yo No estoy jugando bien Pero es que además Es que Vamos a decir que ha sido mala suerte Como si nada hubiera pasado Ahora esta segunda parte Marcamos un hat-trick con él Y se acabó Pero que alguien le diga A este pavo Que puede marcar De otras maneras Que no sean De puto centro De mierda tío Y otra vez El puto Robben Es que de verdad Pero como Pero que Salta 3 metros El Robben Me voy a acabar cabreando Tío En serio Vamos Vamos Gaizka Es Nainggolan Es Nainggolan Venga Nainggolan Para toquero Ahora si que es toquero Ahora si que es toquero Recorto ¡GOLAZO DE TOQUERO! ¡Qué golazo! ¡Ahora! Vamos Toquero with the ball Toquero se la levanta Toquero le pe... Eh... Si es va a entrar eso Imaginaros un gol de Gaizka a Toquero en el minuto 90 Por favor ¡Por favor! ¡Ay, no! Y final del partido, chicos Finalmente 2-2 No está mal Llegad un like Espero que lleguemos por lo menos a los 5.000 likes Comentadme qué canciones de jugadores os gustaría que hiciera Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!